Vamos por ahí, voy a tratar de cogerlo en tu espalda. Están aquí, están aquí. Baje a uno, baje a uno. Revive, 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 revive. Ahí. Si puede revivirme. Es el último, voy por ti. Ay, no lo vieron, revivió. Otro, más gente, más gente. Ok, vamos para atrás, vamos para atrás. Sí, sí, vamos a pelearla, solamente es de carga. Oh, le peleamos. ¡No, sí! Podemos pelearla. Déjame cargo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!